Hoy se ha hablado con los afectados por la erupción volcánica, el borrador de decreto ley para la recuperación de las fincas. Hemos tramitado con el Paypal una solicitud para que se desbloqueen las zonas de los bordes, porque tenemos una medida 5.2 en la que tenemos expedientes solicitados para poder actuar en los bordes. El proyecto de reparcelación sigue siendo fundamental porque desde el punto de vista técnico es lo más eficiente, desde el punto de vista jurídico es lo más seguro, desde el punto de vista económico es lo que nos puede garantizar que tengamos recursos tanto para hacerlo como también para garantizar que se mantienen las ayudas del POSEI. Un encuentro que ha contado con un gran número de agricultores de la isla, los cuales han plasmado sus demandas. La cuestión de la concentración parcelaria, no todo el mundo quiere esta concentración, era una única opción en un principio, pero se ha visto últimamente que ha habido algunos que se les han dado permisos para salirse de esta opción, en las circunstancias en las que se estime dónde se puede y dónde no, pero pudiera rehacer sus fincas allí donde estuvieran. Y a su vez que el dinero que se iba a dedicar a la concentración, si no estás en la concentración, se dedique precisamente a la ayuda, una parte o lo que fuera correspondiente, para la rehabilitación o construcción de estas fincas. Avanzando en la reconstrucción de La Palma, si todas las partes llegan a un acuerdo, las acciones que recoge el propio borrador podrían ser una realidad en poco más de un año.